hola señores cómo están buen día hoy es 18 de noviembre cansada ya ante tanta injusticia ante tantas arbitrariedades que está sufriendo el pueblo cubano estoy haciendo lo que dije que iba a hacer estoy manifestando individualmente cívicamente para llevarle mis flores que no habían flores blancas pues precisamente a uno de los próceres cubanos hoy 18 de noviembre se cumple un año de que inició el acuartelamiento de san isidro motivo por el cual hoy en cuba tenemos aún a luis manuel otro alcántara y a mike los sorbos con una condición de salud muy delicada pues presos todavía esta manifestación es precisamente esta manifestación individual y totalmente pacífica es precisamente mi acto de oposición ante lo que está sucediendo aquí en cuba después del 11 de julio tuvimos más de 600 personas presas de 600 personas condenadas en injustos juicios muchos juicios sumarios precisamente por expresarse por pedir patria y vida patria y vida que es lo que queremos no queremos muerte no queremos socialismo y nuestros derechos deben ser respetados no se puede encarcelar a nadie por exigir derechos hoy después del 15 de noviembre tenemos además a personas presas personas detenidas no te ves quieres salir claro hola qué tal me estoy manifestando ahora bueno yo también jajaja entonces tenemos personas presas personas detenidas tenemos el caso de rodríguez un muchacho de solamente 15 años que está en una escuela de conducta por salir a manifestarse el 15 de noviembre este tipo de injusticias no se pueden seguir permitiendo en cuba yo no voy a exhortar a nadie haga lo que yo hago porque para eso se necesita tener convicción se necesita tener las cosas claras yo las tengo claras y yo no voy a parar yo no voy a parar desde aquí desde mi posición desde dentro de cuba desde santa clara donde incluso puede ser más peligroso el asedio de la seguridad del estado pero no voy a parar por favor manténganse conectados hasta tanto yo le entrego porque realmente es una protección por supuesto que ustedes estén conectados yo estoy absolutamente sola como pueden ver yo no voy a salir con nadie yo no convoqué a nadie para hacer esto dije que iba a salir que si no iba a poder pero el 15 pues que iba a salir precisamente después cuando me lo permitieron y qué suerte que puede ser hoy 18 de noviembre el día en que comenzó hace un año porque esta es mi forma de ahondar a estas personas que comenzaron se ha recomenzado esta lucha por exigir nuestros derechos por exigir libertades precisamente la situación en cuba se ha vuelto insostenible la situación de las carencias no tenemos precisamente pues cómo cubrir nuestras necesidades básicas el pueblo cubano no lo tiene y la culpa no es del bloqueo la culpa es del gobierno cubano que mientras estábamos en medio de una pandemia mundial decidió destinar los recursos que debían ser dirigidos al pueblo a construir hoteles que se ha pasado por donde ya ustedes saben las necesidades del pueblo cubano es insufrible lo que está viviendo el pueblo cubano y hay que manifestarse y hay que hacerlo así señores de forma cívica de forma totalmente pacífica e intentando evitar represión todavía no les voy a enseñar por dónde voy aunque ya deben saber pero para evitar un poquito que este que tengan tiempo para cometer estos actos como me lo cometieron el 15 y el 14 de noviembre de 12 en casa de junio y en otros lugares también en casa de víctor ruiz de aquí de santa clara y el 15 y me a estas fieras que se llaman mujeres cubanas y que no nos representan qué vergüenza qué vergüenza me dio a mí el 15 de noviembre mostrarle al mundo esas mujeres que decían que ellas eran la mujer cubana qué vergüenza porque la mujer cubana no es eso precisamente pero no había de otras no verdad todavía me queda un poquito de camino es increíble precisamente la solidaridad que ha causado todo esto que ha causado lo que hicieron la solidaridad al interior del pueblo de cuba hoy precisamente me paró una señora a decirme que ya no pudo hacer nada porque iba a perder el trabajo pero que estaba con nosotros estaba con nosotros con todos los que estamos alzando nuestra voz exigiendo libertad exigiendo derecho exigiendo la liberación de los presos políticos porque son eso y no otra cosa señores son presos políticos a reinés rodríguez no lo pueden no lo pueden acusar no lo pueden enviar a una escuela de conducta porque sólo un niño simplemente por salir a exigir sus derechos por salir a asegurarse un futuro mejor vivir en un país mejor vivir simplemente en un país con oportunidades qué es lo que les falta a cuba no puede ser que las supuestas minorías no tengamos derechos en este país que no somos tan minorías yo deseo aportar a mi país yo quiero poder aportar al proyecto de una cuba mejor este es mi país este es cuba y yo también tengo derechos señores muchas gracias de verdad a todos los que se han conectado para acompañarme en este camino muchísimas gracias porque realmente verdaderamente la conexión de ustedes es precisamente mi protección en estos momentos ellos finalmente me me quitaron la vigilancia hoy ahorita me di cuenta y dije bueno este es el momento de todo lo que ha pasado de toda esta vorágine de informaciones y simplemente estaba esperando el momento en que me quitaron la vigilancia no me dejaron salir el 15 de noviembre que yo iba únicamente hacer precisamente esto que estoy haciendo hoy pero bueno lo dije voy a archipiélago moderador también de archipiélago un muchacho valiente adrián nápoles está preso precisamente por esto que yo estoy haciendo por salir a marchar con una flor por ir a entregarle una flor a un prócer y ya estamos llegando me queda apenas media cuadra no se preocupen, tampoco los voy a tener aquí acompañándome a regresar hacia atrás lo hago con muchísima alegría con muchísimo orgullo de haberlo podido hacer esto para mí, de verdad es lo que lo que yo quería hacer porque también se lo debía a Andy García Lorenzo Andy García Lorenzo precisamente yo le escribí cuando estaba nueve días de su huelga de hambre para pedirle que abandonara su huelga de hambre porque no valía la pena porque esta es una dictadura a la que no le importa que una persona esté dispuesta a entregar su vida no le importa porque nos asesinan en vida así que qué les va a importar que una persona la pierda esta es mi ofrenda a Andy García Lorenzo a Reynel Rodríguez a Luis Manuel López de la Alcántara a Michael Osorbo que hoy todavía están presos voy a enseñar ahora sí voy a mirar el video este es el parque de la Rotonda se la voy a entregar a Antonio Maceos que se caracterice por tener muchos bustos de martí y cerca de mi casa no tenía ninguno discúlpame por hacerles este recorrido tan largo pero creo que igual Maceo es uno de los próceres que más valentía ha demostrado y precisamente esa valentía es la que creo que se le debe pedir al pueblo cubano muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que se conectaron ahora regreso para mi casa espero que no me pase nada por hacer simplemente esto y sepan que cualquier cosa que me pase por esto que yo acabo de hacer un acto totalmente cívico totalmente pacífico es responsabilidad de la seguridad del Estado cubano al servicio del presidente y de toda la cúpula de gobierno de Cuba un fuerte abrazo y ahora cuando llega la sombrita pues quito la directa porque es mucha historia muchas gracias y un fuerte abrazo